Y aquí me voy de shopping un ratito, me gusta llevarme este bulto para cuando voy de shopping. Aquí mis amores, mira lo que tienen. Tienen rápido, me vienen para acá las mascarillas, Hyde Your Gel Lip Mask, mira esto, mira Fusion, oh my god, esto está bien bueno. A $3.99 por, me voy a llevar estos, si mira tienen de la Clam Glow, oh my god, me encantan los productos de Clam Glow, mira si los tienen aquí guardados, creo que a $29, pero trae muchos, son buenísimas la marca Clam Glow. Mira tienen el de estos de mirror, mira tienen el gel, wow. Yo mantengo muchas de esas mascarillas. Tienen muchas cosas. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Cleansing Foam. De lavarse la cara. Me lo voy a llevar. No sé ni cuánto dice. Ah, $3.99. Mira, tienen otras cosas acá. Oh my god, me encanta esa marca, es súper, súper cara. Qué rico que la tienen aquí. Mira esto de cristales. Energy Ball. Wow. Eso está bueno. Las wipes. Mira esto. Mira esto. Esto está bien bueno. Muchos beauty blenders. ¿Por cuánto? $9.99. Y ya viene con su jarrito bien bonito. Y mira este acá. Oh my god. Este trae muchas cosas. Que esto está bien nice. Qué nice. Qué belleza. ¿A cuánto está? Esto está bien chévere. Pero no le veo el precio. Ah, $19. Y esto está muy bueno también. Wow. De Too Faced que a mí yo lo compré en Huerta carísimo. Mira. $8.99 aquí. Bye Bye Under Eyes. Y la $9.99. Wow. Highlighters de la Tutti Frutti. Que yo los compré carísimo. Wow. Muchas cosas de Too Faced. Me encanta la Too Faced. Vi esta cosa de Dr. Houshka. Las navajitas estas para sacarse las cejas. Wow. Qué nice. Pestañas. Ay, qué lindo es esto. Super cute. Mascaras. Mira. Boxing. Full plumping. Nail polish. Lip polish. Ok. Muchas cosas. Wow. Mira todos los productos de la Clara Elizabeth Arden. No sé qué saben. Aquí tiene. B. Qué es esto. Oh, de la cargo. La cargo son muy buenas. Voy a ver esto. Cuánto están. $7.99. La naked. No sé. ¿Qué es esto? No sé. $6.99. Mira. Bear Minerals. Marc Jacobs. Wow. Yo nunca vengo a Marshall. Tienen cosas. Este de la carga es de Navidad. Voy a ver. Mira. ¿Qué es esto? Clean it. Rose water. ¿Cuánto está esto? $7.99. Miren. Hem oil. Que yo lo compré. Es buenísimo. Tienen muchos. De hem oil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? $24.00 gold. Wow. Que muchas. Cosas. Tienen. Este rose water. Yo lo he mirado. Nunca lo he comprado. Con glicerina. Deep clean. Mira esto. Por $5.99. Dice. Asian Henning Clay. Esto es como lo que yo. Uso. Que si miran. El. Un video. Que yo hice. Que es una mascarilla. Muy buena. Pero como eso dura tanto. Tienen colágeno. Wow. Que muchas. Cosas. Bueno. Me voy a tener que salir de aquí. Porque si no. Voy a llenar el carrito. De estas cosas. No sé. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¡Gracias!